Llegándote y mira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el pulso de los fríos Tú que sentiste el vuelo de tu alma Levántate y mírate las manos Para que se estrecha la tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos comía en la miseria Líbranos un reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Viste como el fuego el cañón de mi cuchillo Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Llegándanos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Líbranos como el fuego el cañón de mi cuchillo Levántate y mírate las manos Para que se estrecha la tu hermano Juntos iremos unidos en la sangre Ahora y en la hora Se estrecha la mujer de la fe Amén 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 Bueno, chiquillos, ahora sí, muy buenas noches. Ese tema que acaban de oír, como todos bien saben, pertenece a un vecino de acá de la población. Ese Víctor Jara que llegara a vivir acá... ¿Cómo se llamaban los compañeros de ahí de Nogales? ¿Cómo se llamaban la familia? Los Morjados, ¿cierto? Que esa casa que pudimos recuperar hace un par de años atrás para que todo el mundo supiera... ...que Víctor Jara había vivido ahí. Este tema que viene a continuación. Le pertenece a otro gran músico, en este caso una mujer, quizás la mujer más completa musicalmente que tenga nuestro país. Tristemente una mujer poco conocida por nuestro pueblo porque no hemos quedado con un par de canciones de ella... ...y no con todo su gran, gran, gran atamiaje cultural. Compositora de décimas, campesina, recopiladora de afilaciones de nuestro pueblo, alpillera, ceramista, pintora... ...representó a Chile en el lumbre cuando a este país no lo conocía nadie. Me refiero a Doña Violeta Farra. El tema que van a escuchar, ustedes lo conocen seguramente, es un arreglo que hemos hecho para este tema... ...con mucho cariño como trío memorial. ...y la canción se llama ¿Qué dirá el santo mar? ...parte災adamente... ...de laión... ...y la canción sea... Gracias por ver el video.